A veces cuando la luz le queda prendida, usted se da cuenta si está neutro. Vamos a bajar el pasillo. Gracias a Dios que ese carro no mató motorista ni nada. Que no pasó nada, que no. No le pasó nada a nadie, ¿qué te dice? No le pasó nada a nadie, ¿qué te dice?